Hola amigos y amigas aquí les traigo el siguiente capítulo de Max Estel Rebote en Miraculous la debug pero este fanfic está patrocinado por mi amigo rey escorpión 1879 así que por favor suscríbanse a su canal de youtube y lean sus historias de wapad y no se olviden de unirse a mi grupo de whatsapp y de suscribirse y activar la campanita bueno comencemos con el video soy Max McGrath él es mi amigo Steele si es extraterrestre durante el día soy Marinette una chica normal con una vida normal yo genero la energía Steele tiene la tecnología para controlarla juntos generamos asombrosos modos turbos pero en mi hay algo que nadie sabe es mi secreto miraculous lo más genial a resolver lo que anda mal miraculous nada mejor es fuerte el poder de el amor atrapamos a los villanos salvamos al mundo ya saben cosas de superhéroes miraculous las aventuras de ladybug nosotros somos Max Steele me 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 ¡Suscríbete al canal! 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 más gente y darles habilidades mejores y más poderosos max este él diría activa bug turbo no ir titán y golpearía amor que no y los dos no dejarían de luchar y de pelear max diría esto debe terminar de una vez no podemos seguir luchando toda nuestra vida a este ritmo cumplirá su objetivo este él diría aún con los miraculous estamos casi iguales la diría ni con mi gataclismo ni tu turbo energía le podemos hacer daño este él diría y que hacemos tiki diría debemos usar el amuleto es lo único que puede detener todo esto y acabar con morquino max diría si esto lo detendrá activa turbo amuleto encantado y max este él invocaría unas cadenas y max diría unas cadenas bueno creo que debo planear hacer algo con estas cadenas pero morquino se encimaría sobre max este él y éste lo quería atacar mientras lady sas seguiría luchando y enfrentando a los villanos y lady sas diría debe haber una forma de acabar con esto ya voy 20 repeticiones debe haber una forma lo tengo segunda oportunidad y lady sas esquivaría los ataques de los tres y haría que super elementor cree una bola de energía destructiva y se quedaría inmóvil y lo esquivaría al último momento y esquivaría el ataque de radiación tóxico y haría que ataque a super elementor y su bola de energía le daría al taladro y éste empezaría a fallar y dejaría de funcionar lentamente y golpearía a super elementor y éste caería sobre extrocción y radiación tóxico y caerían sobre el taladro y éste dejaría de funcionar y los tres estarían derrocados y lady sas diría bueno como dice no te rindas hasta lograr lo bueno ahora ayudar a max este él y morquino tomaría las cadenas de max este él y lo comenzaría a ahorcar con ellas y diría ríndete me gustó este combate pero lastima que será el último y no puedas ver como yo tomo conquisto y destruyo todos los mundos que yo desee a dios max este él sabe cuál es la diferencia entre tú y yo que no dejo que mis debilidades me dominan es por eso que las destruyo las aniquilo eso incluye mis emociones max diría no la diferencia entre tú y yo es que no estoy solo y se confiar en los demás y saldrían este él tiki y plag y este él comenzaría a disparar a morquinoor plag usaría su gataclismo y tiki tomaría las cadenas y morquinoor intentaría deshacerse de los tres pero max este él y tiki con las cadenas sujetarían y someterían a morquinoor y este diría no 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 soy morquino del ser más poderoso y peligroso de todo este y cualquier universo tiki diría eso no lo decir es tú sino el universo plag diría además piensas que nadie te vencerá pues piénsalo dos veces y tiki y plag jalarían las cadenas y este él le inmovilizaría sus anillos y diría ahora max quitarle el casco morquinoor diría no 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 sueltenme para que los destruya y max este él comenzaría a jalar y quitarle el casco a morquinoor y éste lucharía e intentaría usar un miraculous pero max este él concentraría su turbo energía y lograría quitarle el casco a morquinoor y éste se comenzaría a desarmar y caer y el taladro sería destruido max este él diría miraculous turbo book y todos los akumatizado volverían a la normalidad y los ultra kumas desaparecerían y todo el caos se restauraría ni parís volvería a la normalidad y max diría finalmente lo logramos por fin todo a cabo tiki y diría nunca pensé que podíamos hacer eso creo que no quiero volver con mi portadora este él diría créeme no es tan agradable como piensas la diría pues a mí si me gustó y me gustaría quedarme así y lady sas aparecería y diría max este él lo lograron max diría marinete pero que estás usando lady sas diría bueno resulta que morquinoor no obtuvo todos los miraculous que él deseaba este él diría me alegra haber terminado con todos esto max diría debemos quitarle su casco y los miraculous pero en eso morquinoor atacaría por sorpresa y golpearía a max este él y lady sas le dispararía a platique y este él y diría yo soy el poder el poder inimaginable el que cualquiera desearía y no son dignos de mi grandeza este ni cualquier mundo que desee conquistar les quitaré sus miraculous puedo desear ser imprensible e imparable y cuando morquinoor iba a tomar los miraculous monarca lograría controlar su cuerpo y morquinoor diría no no otra vez este cuerpo es mío tú sólo eres un simple y débil humano no no plat diría acaso se descompuso o qué este él diría es monarca debe estar luchando para controlar el cuerpo es nuestra oportunidad y lady sas sujetaría amorquinoor y plat con su gataclismo dañaría el casco y tiki intentaría quitarle el casco y este él ayudaría y max este él le estaría quitando el casco amorquinoor y éste se resistiría pero lograrían quitarle el casco amorquinoor y estos verían a monarca inconsciente y sin poder moverse lady sas diría por fin todo esto finalmente se terminó al fin ya terminó pero cuando lady sas le iba a quitar los miraculous a monarca un tentáculo metálico sujetaría a monarca era vali y alpa y los dos se irían y cruzarían un portal y max este el lady sas tiki estel y plat estarían confundidos y plat diría que fue eso y quiénes eran ellos lady sas diría no lo sé pero no otra vez cuando pensé que finalmente pensé que iba a recuperar los miraculous max este él diría será para la próxima el hecho que no lo recuperamos no quiere decir que no habrá otra oportunidad lady sas diría gracias max este él siempre que mi unidad de núcleo permanezca yo siempre encontraré a un portador y verían a maquino siguiendo con vida y plat diría ni siquiera con mi gataclismo lo destruyo tiki diría debe haber una forma para destruirlo es muy peligroso como para que maquino siga con vida lady sas diría pero que es más fuerte y destructivo que un gataclismo max diría creo que la respuesta está arriba si están escuchando este mensaje significa que fui derrotado y mi unidad de núcleo ya no funciona pero yo maquino soy más que mi unidad de núcleo maquino es una idea es la suma de todo lo que he visto cada mundo que he absorbido soy poder inimaginable poder que puede ser suyo uno de ustedes se convertirá en mi heredero después de haber lanzado a maquino al sol regresarían y verían que todo finalmente había terminado y force diría bien logramos encerrar y capturar a todos los villanos los elementos los extrojer toks son los tres ultralinks sólo faltaría dred la de bug diría descuiden después de conocerlo dred ya no es una amenaza muchas gracias por ayudarnos su ayuda fue de mucha de ayuda carnoir diría sí pero no sé cómo es que están acostumbrados a enfrentarlos a diario max diría créeme no es tan diferente como enfrentar a akumatizados jim gra diría bueno max vámonos es hora de regresar a casa max diría bueno adiós carnoir en verdad eres un gran amigo carnoir diría lo mismo digo de ti amigo cuídate a ver cuando regresas con más modos turbos max diría si lo mismo digo la de bug no lo olvides siempre hay una solución a cada problema que enfrentemos la de bug diría gracias max y sobre tu propuesta luego que derrote y acabe con monarca y recupere todos los miraculos me gustaría ir a tu mundo max diría me alegra escuchar eso y me alegra que hayas confiado en mi la de bug y max este él y n te cruzarían el portal y cad no ir estaría confundido con lo último que le dijeron después adrien y plat regresarían a su casa y adrien diría me pregunto a qué se refería de ir al mundo de max este él plat diría no lo sé pero la verdad me ha agradado mucho combinarme con max este él aparte que si vamos al mundo de max este él me gustaría probar el queso de ese mundo o queso del multiverso en gran deseo adrien diría bueno lo descubriremos después de que terminemos con todo esto ahora quiero ir a descansar y dormir un poco creo que papá y natalia deben estar preocupados por lo que no estoy en mi cuarto pero al entrar vería la casa completamente vacía y adrien diría papá natalia hay alguien aquí hola papá no hay nadie no responden ni su celular no hay nadie que es lo que está pasando y adrien encontraría una carta escrita por félix y al leerlo se sorprendería y diría no 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 imposible no puede ser real acá mientras gabriel despertar ya y diría natalia que fue lo que pasó natalia diría tranquilo gabriel descansa tienes que recuperarte gabriel se quitaría su guante y vería que el gataclismo había desaparecido y vería que estaría curado y diría el gataclismo de kanoir desapareció pero como natalia le entregaría el anillo de adrien y gabriel se sentiría algo confundido de lo que pasaba dred diría es un pequeño regalo y disculpa por todo lo que yo te hice amigo gabriel diría dred aléjate dónde está adrien que le hiciste red diría descuida todo ya pasó el pasado es el pasado el presente es un nuevo comienzo ya no quiero los miraculos dime recuerdas lo que pasó cuando te pusiste el casco de máquina gabriel diría sólo recuerdo que me puse el casco y todo está nublado no recuerdo nada natalia diría mejor así mejor que no recuerdes nada de esa horrible experiencia gabriel diría pero cómo es que me recupere red diría dale gracias a nuestros nuevos socio cree que algunos de ellos ya los conoce y aparecerían lila kagami y argos bali y alpa bali diría así que estos son los llamados miraculos la verdad no creí que existiría este tipo de magia pero bueno es bueno conocer a otro compañero alpa diría la tecnología es mejor que la magia la magia no es más que carne débil y frágil pero la ciencia y tecnología es más fuerte y poderosa lila diría kagami diría te salvamos la vida porque te necesitamos para que seamos libre y podamos cumplir todos nuestros sueños y deseos argos diría la razón por la que te salvamos tío y no te abandonamos fue porque te necesitamos ahora tío prepárate para conocer a tus amigos que te ayudaran a derrotar a la de bug y carnoid porque max este él sólo es uno entre el infinito poder y gabriel se prepararía para conocer la lucha del multiverso un saludo a yacid alba por ser el primero que comento en mi anterior vídeo griezmann su fujo su alazón de asael sánchez max por 345 estipro siro rueda pil y miracule 0 223 julio figuera si quieren un saludo en el siguiente vídeo déjenlo en los comentarios para que los salude mientras marinete estaría con tiki y sas y diría no logre salvar todos los miraculos pero logre recuperar uno de ellos sas diría es un gusto volver contigo portadora sé que podremos rescatar a los demás y detener a monarca tiki diría y dime eso lo que le dijiste a max dime qué significa marinete diría bueno sé que somos de dos mundos diferentes pero sé que podemos encontrar una forma para que funcione por ahora quiero detener a monarca y salvar mi mundo sé que él y yo encontraremos una forma para ser una buena pareja además quiero descubrir lo que de verdad siento por adrien antes de ir a su mundo tiki diría como siempre marinete tomas decisiones y dices cosas que me sorprendes sas diría celebrémoslo con esas turbo galletas que hizo max este el jamás pensé que existiera eso de los ultra links y un gran héroe como tu marinete pero en eso aparecería bunix luchando contra eon y marinete tiki y sas estarían sorprendidos y bunix diría marinete rápido saca tiki y sas de actitud miraculous no debe caer en manos de eon sal de aquí el profesor pero eon atravesaría a bunix y diría hablas mucho para ser una viajera del tiempo lastim que para los que no saben y conocen bien el tiempo les queda muy poco tiempo de existencia dios vieja amiga y bunix se des transformaría antes de desaparecer y fluff intentaría ir donde marinete pero eon la destruiría y eon diría muy bien es hora desaparecer a la de buglast team que no más líneas de tiempo donde puedo disfrutar esto y cuando eon iba a matar a marinete tiki y sas un portal aparecería atrás de marinete y los jalaría a los tres salvándolos y eon diría no puede ser tal vez la hayas salvado pero eso no quiere decir que no las encontraré y acabaré con los tres ella mi equipo de villanos crece y tu tonto equipo no podrá contra el mío y no podrás acabar con el plan del jefe y marinete tiki y sas despertaría y diría donde estamos que es este lugar tiki diría no lo sé quién era ese sujeto sas diría no lo sé pero creo que debemos preocuparnos bueno hasta aquí el vídeo de hoy no olviden de suscribirse y de activar la campanita para saber cuando yo suba un nuevo vídeo también compartan estos vídeos con todos sus amigos amigas y familiares cuídense y hasta la próxima chao mientras eon volvería a su guarida y diría escaparon pero logré deshacerme de esa viajera del tiempo y de su miraculous ella tiene la creación y la segunda oportunidad no importa aún tenemos a monarca y todos sus miraculous tal vez no tengamos todos pero serán suficientes para nuestros planes aún no puedo creer que ellos me pidieran trabajar contigo y tu equipo descuida sólo hay que ser paciente y planear bien nuestro plan para deshacernos por fin de esos héroes y controlar el multiverso o no rehaga rehagan diría sí porque los héroes trabajan juntos y se llevan bien no porque sea debilidad es porque eso los ayuda a derrotarnos pero eso ya no más es hora de poner orden y pasa todo está caos llegó la hora de que los malos ganen y todo gracias a este rayo del multiverso esto será de mucha ayuda sí pero en serio rayo del multiverso sé que literalmente pero no podemos llamarlo de otra forma no los energía de mundos con sección interdimensional no sabes qué rayo del multiverso es que tuve una borrachera con magic y bueno él me contagió sus gustos y su crítica por la falta de imaginación y creo que me contagió otras cosas que debo ir a verlo con un doctor que sepa de hongos súper inteligentes y así arruinas un momento serio